qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles hoy por fin ya terminamos con el terrario que teníamos listo por ahí ya teníamos tiempo que ya tenemos las cosas solamente que hacía falta grabar y también hacía falta un acrílico y ahora sí les voy a decir para quién era para el hidrosaurus primero voy a meter el sustrato pero si se fijan me gustaría que acercáramos un poquito aquí esto es tapete tal vez no se note mucho pero pues la luz tampoco nos ayuda pero este tapete es más que nada para que ahorita que pongamos el sustrato no esté directo en la madera y que así nos dure un poco más y también ayuda bastante en la humedad porque pues no va a afectar mucho a la madera no entonces voy a llenar igual con el mismo sustrato con el que hemos estado poniendo a los terrarios que tal vez anteriormente llegaron a ver en los vídeos y les voy a mostrar cómo va quedando y bueno pues vamos a poner aquí el sustrato llenamos esta cubeta por completo igual estoy calculando de esa cubeta son más o menos 15 litros pero no sé si vaya a ser suficiente con eso pero como quiera queda muchísimo más sustrato por si necesito la idea es poder llenar completamente todo esto todo esto digamos que la medida es esto no pero pues igual también tomando en cuenta que en esta esquina o en esta esquina voy a poner el bebedero latino donde se va a meter a mojarse un poco el hidrosaurus pues igual esa parte la voy a omitir igual hacen falta hacer algunas modificaciones y si fijan no se ve muy estético esa parte por dentro pero eso se puede acomodar muchísimo más fácil con otras cosas entonces lo que voy a hacer es que voy a meter la la madera voy a dejar esto por aquí quiero que esté un poco remojado ok lo voy a ir extendiendo y justamente pues por eso pusimos ese material así es que no habrá problema también ahorita estamos hablando de que es un exceso no lo que estoy echando de 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 sustrato pero ahorita lo voy a echar un poco sin mojar para compensar un poco esa parte no voy a poner aquí el lo que vendría siendo el bebedero que más que bebedero su pesina porque pues él perfectamente cabe ahí adentro y bueno así es como ya quedó el el terrario parte de obviamente todavía faltan hacer algunas cosas pero pues este es digamos como que la parte difícil ya está dentro del lugar donde va a estar ya pusimos el sustrato ya pusimos el sustrato ya pusimos el bebedero que está muy grande en esta parte van los focos ahorita vamos a hablar una cuestión sobre eso ahora falta poner las puertas corredizas vale algo que hay que aclarar es que aquí no va a ser el lugar definitivo pensamos ponerlo en esta parte porque pues porque ahí no podríamos maniobrar con el clamigosaurio entonces lo vamos a poner acá y vamos a poner las puertas corredizas y ahorita les vamos a mencionar de qué material son y bueno amigos así fue como quedó el terrario ya con con las puertas corredizas para que lo miren la verdad que lo veo muy bien algo que vi que me gustó mucho es que retiene muy bien la humedad y también obviamente entra bastante calor también hay cosas que mejorar por ejemplo lo de los la cuestión de los focos este tengo por ahí un par de cosas que hacer voy a hacerle el cambio de foco la cuestión es que ahorita le puse de los dos su bebé pero ya tengo otro foco lo que estaba viendo es que bueno que también me comentaron de que si le podría pasar algo al al hidrosaurius no en el sentido de quemarse pero sinceramente yo creo que eso voy a cambiar igual y también voy a hacer el unboxing de eso un foco que es este vb con calor y también le voy a meter unas ramas ya las tengo aquí solamente que no se hace puesto igual quería que lo vieran simplemente así o sea está muy espacioso la verdad que aquí va a quedar muy bien y le queda perfecto también en el agua y justamente puse los focos ahí porque me da miedo que se acercara además pero no ya vi que no toma el sol justamente en el tazón pero no brinca hacia los focos entonces eso me da confianza para ponerlo entonces esperamos que esté bien díganme qué tal les pareció el el terrario la verdad está muy muy bien muy grande quedó y pues nada así quedó el terrario hasta luego y esto es el cuarto de reptiles